El ábside de San Clemente de Taúl Quizás como hemos dicho, el mayor exponente de este estilo románico lo podemos encontrar en la iglesia de San Clemente de Taúl, un pequeño pueblo de la provincia de Lérida, en España, y cuyo autor es conocido como el Maestro de Taúl, pero del que desconocemos su identidad. Sí se sabe que fue pintado alrededor del año 1123. La genialidad de la obra reside en la combinación de elementos de diferentes visiones bíblicas provenientes del Apocalipsis, el libro de Isaías y el libro de Ezequiel, para presentarnos al Cristo del juicio final. En esta obra, el Maestro de Taúl utilizó la técnica de la pintura al fresco, consistente esta en aplicar directamente sobre el yeso de los muros sin capas intermedias. Aunque se han identificado numerosos retoques posteriores en seco. Esta obra es una representación de la figura de Dios Todopoderoso, denominada en griego Pantocrator, que viene a juzgar a su pueblo. Como podemos observar, tiene una clara simetría, con poca expresividad, ya que lo que intenta destacar no es el realismo de la escena, sino el mensaje que se quiere transmitir. En la parte superior, encontramos una representación del cielo y encontramos a Cristo sentado dentro de la almendra mística, que es la representación del universo. Si nos fijamos atentamente, podemos ver sus pies posados sobre la bola del mundo. Un poco más abajo de los pies, dentro de medallones, aparece el tetramorfos, representación iconográfica de cuatro elementos, formados por San Juan, que sería el águila, San Marcos, que sería el león, San Lucas, quien sería el toro, y por último San Mateo, representado por el ángel, es decir, los cuatro evangelistas. Cristo, coronado por un halo en forma de cruz y vestido con una túnica gris y un manto azul, adopta la actitud de bendecir con la mano derecha, mientras su mano izquierda sostiene un libro en el que se puede leer la frase Ego sun lux mundi, yo soy la luz del mundo. Podemos observar su rostro alargado y la mirada penetrante, acentuada por las cejas arqueadas. Los ojos, boca, barba y pelo están representados de forma geométrica y con una aplicación del color plana. A ambos lados, dentro y en la parte superior de la mandorla, aparece en la primera y última letra del alfabeto griego, alfa y omega. En alusión a Cristo es principio y fin de todas las cosas. Si nos dirigimos al muro, la Virgen sostiene un cáliz del que salen rayos, que simboliza la sangre derramada por Cristo. La representación de la Virgen María en la época romántica suponía la consideración de María como camino para la rendición de la humanidad. Si pasamos a un plano intermedio, podemos ver a los cinco apóstoles de izquierda a derecha que serían Santiago, San Bartolomé, Santo Tomás, Juan Evangelista y una última figura muy mutilada asociada a San Felipe y a la Virgen María, colocados juntos pero de forma independiente y separados por unas columnas y capíteles que tienen una inscripción que los identifica. Estos elementos simbolizan a la Iglesia Universal rindiendo fe a Cristo. Si nos desplazamos a la parte inferior, observamos ornamentos de tipo vegetal o geométrico que representan la tierra. Hoy en día esta pintura se encuentra como otras que fueron extraídas para su mejor conservación en el Museo de Arte Nacional de Cataluña, en España.